...los comentarios y en estando, tiene teléfono en la cárcel. No, permitir, claramente no está permitido. No, no está en forma clandestina. Pero, claro, se ve que en estos tratos VIP que tiene, uno de esos es tener acceso al celular, le comenta las fotos a Nadia, le dice que está linda, que potra que sos. En otro comentario, en una foto que está con los nenes, le dice, son la luz de los ojos, los amo, ella le responde. Mi vida hermosa, te amo con locura. Sí, ¿sabés qué pasa? Al menos que se lo hayan saqueado. Son la luz de mis ojos, te amo, le pone ella hace 13 semanas. ¿Sabés qué pasa? En las investigaciones muchas veces se sacan los teléfonos porque muchos de estos mensajes pueden ser codificados para determinadas cosas. Claro, mandar mensajes ocultos. Por ahí el feliz día, amores de mi vida, quiere decir otra cosa. Anda a buscar... Sí. Claro, no, 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 él lo sigue utilizando. De hecho, estos son todos mensajes bastante recientes. Bueno, ese era otro punto. Yo hablé con los abogados y les preguntaba el tema del conocimiento que podía llegar a tener ella o no. Cuando, antes de que hallan en esta casa, nadie había denunciado la desaparición de él. Estaba muy preocupada porque pasaron dos días sin que él aparezca. Entonces se presentó a una comisaría cerca de la paternal, de la casa de la suegra, donde ellos antes también estaban mucho, y denunció que su marido no aparecía. Lo que me dicen a mí es que el miedo de ella fue que tenga que ver con algún ajuste de cuentas, que eso la asustó un poco, y que entonces se hizo presente, hizo la denuncia. Él no aparecía. Cuando hallan en la casa a los pocos días, nadie no estaba, no había nadie, ella se hace presente cuando ya estaba el abogado, y el abogado le dice, mirá, mejor andate, porque vas a terminar acá complicada vos. Y se fue a esperar en una estación de servicio, que está muy cerquita de acá, a cuatro cuadras, a esperar que pase el allanamiento, porque le advirtieron que el hecho de que ella esté podía complicar las cosas, porque parte de la cocaína que encuentran es en el vestidor de ellos, y parecía un poco extraño que ella no estuviera al tanto de nada, de todo lo que pasaba en su propia casa. Y lo otro que me dicen fue que... No, bueno, sí, las plantas estaban a la vista, las balanzas estaban a la vista, digamos, hay un montón de situaciones que no podía ignorar. Y ahí suelen haber movimientos extraños de los que vos no podés no saber, digamos, si te hacés la que no sabés para pasarla bien, eso es otra cosa, pero digamos, un traje de raro a tu casa, y aparte es muy claro, si vos no sabés de qué trabajas. Ellos me sumaron a otra cosa, Cari, me decían que después, ellos, bueno, no tienen un trabajo fijo, traen ropa de Miami porque viajan a Estados Unidos si la venden y demás, pero me contaron que algunas cosas que quedaron por cobrar fue Nadia la que se hizo cargo de ir a cobrar porque necesitaba pagar el alquiler y seguir viviendo de sus hijos. O sea que mucha gente me decía eso, es raro que ella no tuviera conocimiento. Es cierto que no la están investigando, no quedó imputada ni mucho menos, pero sí que... A nivel judicial por ahora no hay nada, pero no sabemos. La investigue y ella no lo esté sabiendo. En general se investiga a toda la familia y a todos los amigos de los que están involucrados en esta causa. Empiezan a cruzar llamadas y datos. En lo que sí fue prolijo, Ángel. Sí. ¿En qué? ¿En algo? Es en los temas contables. Ellos acá no tenían nada de nada a su nombre, solo este auto que te menciono, pero tenían comprados en Miami Departamentos con una sociedad que estaba a nombre de los dos. En cuanto él cae preso, nadie se ocupó con abogados de que eso quede a nombre de ella y una parte chica de su suegra. Pero me decían como que a nivel contable de verdad que estaba todo muy prolijo, la sociedad estaba bien hecha y él tenía actividades como broker, que de hecho promocionan sus redes como bienes y raíces en Estados Unidos. Reserva con el 10% de descuento y el 20% restante en el momento del cierre. Promocionaron las redes, ¿no? Claro, pero eso supuestamente lo hizo inmediatamente. Ahora, el tema de las sociedades, ¿no? El tema de las sociedades lo hizo ella, digamos, cuando él ya estaba preso o antes de estar preso. No, lo hicieron previamente muy prolijo, me decían que sorprendió que estaba bien hecho y lo que hizo ella fue cambiar, una vez que él cae detenido, que no esté a nombre de él, sino a nombre de ella y de la suegra, por si acaso. Ojo que alguno se puede quebrar o él también puede reclamar cuando se pase. Hay que ver. Bueno, pero esta gente tiene todo calculado. No, yo creo que tiene que ver para evitar embargos. No, eso seguro. Lo de desembargo seguro, pero hay que ver cómo pasa el tiempo. Con el diario de ayer como que se la veía venir, ¿no? Sí. Si está todo tan prolijo y tan bien. No, y además todos buenos abogados, todos estudios jurídicos. De renombre, con experiencia. De renombre y que salen caro para eso.